La esperanza y la ilusión han llegado subidas a una BMX a la cota 905 de Caracas. El medallista olímpico venezolano Daniel Ders ha hecho las delicias de los habitantes de esta tristemente famosa barriada de la capital venezolana. Hace solo un mes este mismo lugar fue epicentro de una auténtica batalla entre grupos criminales y fuerzas del orden, con explosiones y tiroteos durante tres días. Ders, que participó en la exhibición junto a otros deportistas venezolanos, dice que con ello quiere impulsar los sueños y el deporte en su país. Es demostrar lo positivo y así como obviamente han pasado cosas en el sector, siempre enfóquense en lo bueno porque lo bueno siempre va a poder más que todo lo malo. Niños y adultos apiñaron en torno al campeón para pedirle autógrafos, fotografías y abrazos. Esa medalla de plata ganada con mucho esfuerzo en Tokio es una fuente de inspiración. Me parece una iniciativa bellísima porque a pesar de todo lo que ha venido pasando la Cota 905, estas últimas semanas, estos últimos meses, la gente ha estado súper tensa, ansiosa. Este tipo de actividades son las que le permiten a la gente como recuperar la esperanza y la fe que tienen en que van a llevar una vida normal común. No, realmente no. Ni por la cabeza me pasó que él podía venir para acá, para la Cota. Ders llegó acompañado de otros deportistas olímpicos como Edia Álvarez o la atleta Robéilis Peinado, que participó en Tokio en Salto de Pértiga. También destacó la presencia de pequeños como Camila Iachini, una niña de ocho años que tomó parte en la exhibición y que sueña con ser el relevo del campeón. La actividad fue organizada por la ONG Otro Enfoque, que lleva dos años prestando apoyo en la zona, y el grupo de hip-hop Free Convict, que nació dentro de una cárcel de Venezuela y que se ha convertido en un movimiento para impulsar el cambio en la sociedad. Según explicó Ders, su visita a la Cota 905 estaba pendiente desde hace un tiempo, por lo que prometió que tras los Juegos Olímpicos, el primer lugar al que iría cuando llegara Caracas sería este. La idea es alegrar a Venezuela, a los chamos, a la comunidad, a todos. Ayer creo que me preguntaron algo al respecto, y yo pensé que la meta era ganar una medalla, pero la meta era darle alegría a Venezuela, que tanto la necesita, y por eso venir para acá siento que tiene ese impacto especial.